Dicen que el presidente ofreció y no cumplió. Por última vez, el gobierno va a financiar relleno para este tipo de invasiones. ¿Saben cuánto nos cuesta el relleno? Más de 20 millones de dólares. Sí cumplió. Y no fueron solo 20 millones. Fueron 24 millones de dólares los invertidos en el relleno. Los socialcristianos mintieron otra vez. Se retomó relleno hidráulico. Abril 2010. Relleno hidráulico pone fin a las inundaciones en Babaoyo. Julio 2013. El relleno hidráulico se extiende en Babaoyo. Febrero 2014. Familiares se benefician del relleno hidráulico. Junio 2014. Relleno hidráulico sigue en marcha en las zonas bajas de Babaoyo. Junio 2014. O sea, el presidente sí cumplió. Quien no cumplió fue la administración socialcristiana que en campaña política ofreció el relleno y hasta el momento no cumple. Más de 1. ¡Gracias! Más de那么,Beijip y Al Requis-Nomoooo. Que participen del relleno hidráulico.